¿Qué pasa con Joby Wilde? El evento pelea, ¿de qué carajo están hablando? ¿Esto? Alguien que me pase el resumen ¿Esto lo pasaron por Twitch? ¿Hay un 2 vs 1? Bueno, déme ese, déme ese ¿Pero en qué hora es? Amigo, cuando un tipo así con esa cara de nazi Y todo toro ¿Quiere pelear con otros dos tipos? No pelees Estos son los gladiadores modernos, amigos Esta es la Roma de hoy Él Viene de Madrid Del Gym TVP, Gym y Club 78 Es muy inteligente en combate Estilo... Bueno, y eso que dijo Es la Roma de hoy Yo no hubiera usado ese término porque Era bastante nefasto lo que se hacía en Roma O sea, era un circo de ver como gente se mataba Una comparación un tanto fuerte Ah, tiene una cara loco Empieza, empieza, empieza Arranca la milonga Esto es único Esto es una puta locura ¿Qué es esto? Se han lanzado todos a la vez ¡Hostia, Dios! ¡Dios! 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 ¡Pero qué locura! ¡El experto en Camagá ha ido directamente a su padre! ¡Oh, Dios mío, que lo tira al suelo! ¡Madre de la madre del oso! ¡Que lo tenés la Poncho! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡ explosive! ¡Ay, amigo! ¡Perdón! Pero... ¡Me causa mucha gracia! ¡Porque como... ¿Saben cómo me lo imagino esto? Cuando haces un trío y hay una de las personas Como que no participa prácticamente Como que hay dos que están cogiendo Y hay uno como que quiere hacer algo Pero en realidad no hace nada Miren, miren, o sea, como diciendo Déjenme participar de esto Y el otro chabón es como que no Lo han hecho súper bien ellos, eh Lo han hecho súper bien ¿Cómo están amigos? Antes de continuar con el video Quería recomendarles una nueva página Que descubrí hace poquito Es OneWin Y la vi a través de otros creadores de contenido Que están jugando sobre todo A un juego que se llama Lucky Jet Este juego es muy sencillo Lo voy a mostrar ahora en pantalla Van a poder ver una gameplay Y lo más importante es que les voy a dejar Un código promocional que va a aparecer en pantalla Con el cual cuando hagan su depósito Si ponen este código Pueden llevarse un bono de hasta 500% O sea que pueden llevarse 500 veces lo que depositen Voy a mostrarles una gameplay del juego Pero además les voy a mostrar lo sencillo Que es no solo crearse la cuenta Sino que también depositar Vienen acá a la página Van a crear cuenta Miren, tienen una versión rápida Poniendo su teléfono Después, si no, a través de sus redes sociales Le dan click Por ejemplo, con el mail Toc Y ya tienen la cuenta creada Yo ya tengo la mía Y después vienen acá Por ejemplo Que es el juego que les estoy recomendando Que es el Lucky Jet Como ven, ahora estoy apostando 3 dólares Retiro en 1.41 Y gané un 41% de ganancia Espero que les haya gustado Y les dejo el link Y el código promocional También fijado en los comentarios No, no, no El de Krag Maga Ha entrado directamente A una rodilla Muy difícil No, no puede Lo tiene complicadísimo Lo tiene complicadísimo Qué sorpresa nos estamos dando ¿Has sacado distancia? Ahí está Kesar Ahí está Kesar Se ha cansado un poco Se empiezan a cansar Se empiezan a cansar Oh, le ha metido una mano Al chiquitito Al flaquito Lo tiene colgado encima Y es como si no lo sintiera No, no Para mí la técnica Que está utilizando el flaquito Es Ojalá sientan Mis huevos Y el pene en la espalda Y le dé un poco de pudor O sea Creo que es la táctica de él Voy a hacerle sentir Mi pija en la espalda Que le dé asco Y que lo largue Es posible contra dos No puede ganar Contra dos personas Al mismo tiempo Lo que me sorprende Es que los jueces No hayan Paralado de la pelea Para Tomás Luján Le está golpeando El suelo con la rodilla Pero parece que es No, no puede No puede cogerlo César Vuelve a volar una mano Con su misión Con otra conexión Seguramente lo tuve Pero es que César Ha gastado muchísima energía En este principio del combate Yo no me estoraba El combate así de inicio Chicos No esperabais vosotros No, no Y ahora está No, no Ahora está perdidaza No, no, no Este es el puto momento Donde dijo Mi vida está arruinada Pero es que César Ha gastado muchísima energía En este principio del combate Porque yo no me estoraba El combate así de inicio Chicos No esperabais vosotros No, no, no En ese momento Cuando vio al compañero tirado Dijo la puta que me parió Cómo mierda Salta esta jaula Uno contra uno Lo puede acabar En el primer asalto No puede ser No puede ser Lo va a terminar No, no, no No, no No, no No puede ser Lo voy hacia atrás Le va a sacar el grado Dios ¿Cómo aguanta Luis? No, le está perdonando la vida ¿Cómo está aguantando Luis? No puede darle un rodillazo Es ilegal esa rodilla Ojo que aguanta No tapea Rodillazo sin perbrazo Le va a romper el brazo Se lo rompe Le está avisando ¡Loco! ¡Increíble! ¡Es superman! ¡Es superman! ¡Nadie puede con él! ¡Ha ganado dos horas! ¡No me lo puedo creer Dios! ¡Gracias Dios por haber nacido! ¡Y haberme permitido hacer esto! ¡Gracias Dios! ¡Es increíble! ¡Gracias Dios! Estuvimos cenando ayer con ellos ¡Le voy a... No, este es un puto nazi Amigos, yo Yo creo que no Primero que no me gusta El vale todo O sea, las peleas mixtas No me gusta Y después O sea, es re peligroso A ganar a las dos personas Al mismo tiempo Y yo no me lo creía Y lo acaba de demostrar Amigos, lo dejó a los dos tirados No, no, no Por eso no hay que pelearse Y nunca Un día te encontrás Con un enfermo En la calle Nunca hay que pelearse Si querés pelear Metete en un lugar Donde haya reglas A ganar a dos personas Al mismo tiempo Ha tumbado a uno Y ha Le ha torcido el brazo al otro Qué increíble Lo que acabamos de vivir Es historia del deporte Historia de los deportes De contacto En todo el mundo Una barbaridad Parecía que era imposible Consiguió noquear Al más pesado Consiguió finalizar Al más ligero Qué barbaridad César Alonso Cómo te queremos Madre mía Madre mía Madre mía Ha ganado Es que yo En el Dual Project No me lo podía creer No puede haber un superhombre Que ha ganado A dos personas Yo no me podía esperar Esta intensidad Este caos tan absoluto Y lo dijimos Que los 20 primeros segundos Eran importantísimos Y salieron a matar Los dos Me ha parecido Muy buena estrategia De la pareja De los dos peleadores Que no le han dejado A César hacer su estrategia Sino que han ido a abrumarle No amigos Este tipo es un toro No amigos Es clave Y el argentino ¿Qué minuto era? Yo ni en pedo Me subo a hacer esto Se lo digo Me voy antes de salir mal parado Esto va a ser una batalla Como no se ha visto nunca En España No, esta no es la del argentino ¿No? Este es el argentino Y este es ¿De qué país? Dominicano Estás súper europeo Como te amo Hola Gonchito ¿Cómo andas amigo querido? Cuando quieras Estás bienvenido A hacer un stream conmigo Estamos un poco más cerca Es más grande Y es más lindo Dale amigo La semana esta Que entra Metemos un stream juntos acá Que hace mucho que no hacemos Ya arrancó Con una mano el argentino Si hay mucha sangre igual acá Ya está Hasta acá llegamos No me la voy a jugar Hay un pelotudo Que se creó una cuenta Hace 25 segundos Puso un comentario Y se fue baneado O sea ¿Cuál es la La gracia De tomarte todo el tiempo De crear una cuenta Y que te baneen En 25 segundos? O sea Vos te diste cuenta Lo que duraste Pedazo de mierda Duraste 25 segundos O sea Fijate lo que es Estar en mi stream Que en 25 segundos Te fuiste baneado Creaste la cuenta Creada hace 25 segundos Y te fuiste baneado Pedazo de mierda ¿Cuánto tardaste En hacer la cuenta? Seguramente Entre crear un mail Y hacer toda la mierda Y verificar Y bla 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 Para qué? Para 25 segundos Eso se llama Ser un pelotudo Bueno Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Como voy a poder tener ¿Cómo voy a poner tu Y no? Y me llama